Así es Martín, muchísimas gracias. Pues mire, en el Senado continúa el ciclo de conferencias en el curso de salud mental que de acuerdo a cifras institucionales afecta a cerca del 75% de la población trabajadora. Vea. Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, los problemas de salud mental en la población económicamente activa afectan al 75% de los mexicanos. Esto provoca daños como ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración y el conocido síndrome del burnout. También la disminución de la productividad. Otros más evidentes de tipo fisiológico como contracturas musculares, dolores de cabeza, obesidad, sobrepeso, gastritis, colitis o problemas de sueño. Estamos avanzando en muchos frentes para lograr condiciones de trabajo sin riesgos psicosociales que logren entornos de convivencia sana como por ejemplo la reforma sobre igualdad salarial, contra el acoso y la violencia, regulación del outsourcing, derecho a sentarse, entre muchas otras. En la séptima sesión del segundo curso de salud mental y adicciones convocado por la Comisión de Salud del Senado, se abordó la necesidad de atender estos trastornos desde un enfoque preventivo en centros laborales. Se han abordado diferentes temas que tratan los problemas de salud mental de los diferentes ciclos de la vida, pero lo más importante, cómo los podemos resolver y cómo los podemos prevenir. Estaremos informando cuando lleguemos al final de este curso, que es en unas tres semanas, y que nos va a dar la pauta para realizar un tercer curso y ustedes puedan participar. El tratamiento de estas fuentes de estrés, que van desde la carga laboral hasta discriminación y falta de inclusión, contribuiría también a generar justicia social. O que tengan que ir a trabajar enfermos y que esto afecte tanto de manera personal como también en la parte de la productividad de la empresa. Buscamos reducir también los costos de las incapacidades o los permisos que se dan de no ir a trabajar por estos daños a la salud. También reducir los costos en la atención médica que se tiene que dar por estas enfermedades. Estas estrategias de asertividad, manejo eficaz del tiempo, desconectarse del trabajo fuera de la jornada laboral, practicar técnicas de relajación, tomar pequeños descansos de cinco minutos cada dos o tres horas continuas, o marcarse objetivos reales y factibles de conseguir. Yo les diría en pocas palabras, vayan a terapia. Para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.